Joder, ¿qué pasa aquí? Esto no hincha, tío. Es que no tiene. No hay aire aquí. Mira, a ver si hay una válvula cerrada o algo. Ahora sí. Uy, que me quedó. Digo, joder, ¿qué pasa aquí? Ahora. ¿Qué pasa? No hinchaba, tío. Un tiro perdido. Más, más de un kilo ha perdido. Kilo y medio. Dala hasta 3.20. Vámonos. ¿Hay pirilí ahí? ¿No hay tirilí? Yo no lo he visto. A ver dentro. Aquí ponía taller. Ponía un taller. Claro, tiene que haber algo aquí, hombre. Con pinchazo es lo lógico. Aquí tiene que haber algo. Espera, esto me lo meto en el bolsillo mejor. Es que ese, pero yo creo que eso no es un spray, Pope. Lo más parecido que he visto es esta mierda, pero esto no es un spray, ¿verdad? No, no. Y luego esto es para limpiar. Ah, eso es cae en la líquida. Vale. Aquí al menos no hay. A ver dentro. ¿Para eso ha quedado uno? Sí, a ver. Nah, aquí tampoco. Aquí tampoco, a ver ahí. Si hubiera parches de truque tampoco, porque no hacemos nada. No, pero esto en España lo hay, ¿eh? No, no hay grandes almacenes que hay allá. En Budapest tiene que haber. Sí, pues no llevamos a Budapest. Sí, que no llegamos. Siempre digo lo mismo, ¿eh? Todo problema tiene su solución. El caso es buscarla. Nada, aparte que esto no es el puto tercer mundo. Entonces hay aquí un taller de motos cojonudo. Yo creo que reparamos aquí. Y a la mierda. Tenemos ahí la Suzuki, Yamaha, etc. Si está cerrado, pues nos... Mira, hay hasta un restaurante aquí. Nada, está claro que todos los problemas sean como este. Nada, hemos venido pues hinchando la rueda realmente. Entonces, pues hemos venido hinchando la rueda poquito a poco y nada. Y ahora la vamos a reparar. Oye, podéis creer que en el taller aquel de Suzuki decían que no la reparaban, que era muy peligroso, que no sé qué gaitas, tío. Bueno, nada, al final... Yo para mí, que es que no tenía taller de reparación, porque no lo vi yo por ningún lado. Entonces... Nada, encontramos otro por aquí. Que en principio este sí nos va a reparar el asunto. Esto es Hungría, señores. Estamos en Hungría. ¡Hola, amigos! Aquí hemos acabado con esta maestra. Bueno, hay varias. Maestras hay un montón. Arreglando el pinchazo de la volwing. Mira, modulares, Juan, que tienes ahí arriba, pero no son con visera. Seguiremos mostrando la tienda. Bueno, la verdad es que aquí hay de todo. La putada es que aquí cualquiera compra nada, ¿no? Pero no está bien. Pues mira, este es el taller, que antes no lo enseñé. Solo os enseñé a las mujeres. Mujeres. A las mujeres. Me cago en mí. Vaya maestros que hay ahí dentro. Y luego grabaremos la reparación. Nun te preocupares. Bueno, en esta reparación tenemos una cosa que no teníamos en las de los otros vídeos. Lo estáis viendo. ¡La cerveza! Va a ser una reparación animosa. Ahí va el poppe. Venga. Llevamos un poquito esperando. Porque bueno, se conoce que las cosas de Palacio van despacio. Una goma para apoyar. Proceso, tumbar la moto. Apoya las ruedas. Aquí. Aquí. Salto. Bien. Ahora. Suelto. Suelto. Sí. ¿Qué? ¿Te sale la rueda? ¿Eh? Ahora la tiene que aflojar. Déjame la dinamométrica. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se vuelve? ¿Vaya? ¿Acá? No, no, no. La caraca. La que he visto. ¿Ya está? Mira. No, no, no. Esta no. Esta no. ¿Vizca? Sí. Más, mil, menor. De vida, Pope. Déjame a mí. Mejor. ¿Temera? Sí, semera. Sí, semera. Si la he apretado yo, si es que la he puesto yo. Si la he apretado yo, tío. Vale. Vale, vale. No sé, está trabada, ¿no? Ahora. No. Hostia, ¿no? No, eso es otra. Si está, ya está. ¿Ya está? Sí, eso ya está. Siguiente. A la otra. Ah, sí, que no. A vos. A mí. Y mil, mil. Joder. Si la he apretado yo, tío. Ahora. Ya está. Ya está. Uno menos, venga. Sí. Ahora hay un poquito en la rueda, ¿no? No, no, no. ¿Un modo de moverla? No. ¿Listo? Sí. ¡Vamos! No, no te escuchas, pero ya no se ve que la nave. No. ¿Sí? Joder, Pope. Está apretado de cojones, ¿eh, compi? ¿Queda una? No, quedan cinco. Quedan tres o por ahí. No puede haber un taller sin tetucas. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, el problema estaba en la válvula, que es lo que está estropeado. Se cambia, toma por culo. Esto ya, yo creo que ya no hace falta hacer el tutorial, ¿eh? Es que hemos estado esperando como dos horas para que nos hagan este trabajo, pero bueno, ciertamente había una persona delante, pero bueno, llevó mucho tiempo, la verdad. Pero bueno, el caso es continuar. Está sucio. Dos horas. Ok. Perfecto. Bueno, esto ya está. Ahora se aprieta y a tomar por culo. A tu gusto, a tu gusto, ¿cómo es de decisión? Tenemos dos kilómetros. Tu decisión. Tu decisión. Tu decisión. Sí, sí. 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 Coche, coche, coche Bueno, ok Yo, a ver, a ver Newton, vale Ahora, levantamos la moto Yepa Si, si, si Chao, Sofi Chao, Sofi Vamos a darle ¿Qué es tu nombre? Cata Vamos a darle una vuelta a Cata Esta es mi bicicleta Si, puedo Mi teléfono Si Ah, yes Bueno, aquí estamos dando Un viajillo a esta maestra Ja, 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 ja Esta vaya como se agarra No me cagandilles Ja, ja, ja 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 Bueno, chavalada Estamos aquí en un atasco A las puertas de Budapest De Buda Como decía Cati Este Nada, estoy intentando abrir paso para la Goldwing Porque, claro, la Goldwing es muy tocha Y les estoy intentando apartar un poquito Mientras que avanzamos Porque es que, si no, esto puede ser una puta locura Al final, perdimos bastante tiempo En el tema del taller Y... No vamos a ver Budapest Porque es imposible Pero... Pero nada, nos lo saltamos No pasa nada Yo, en el fondo Eh... El tema de las grandes ciudades Cuando haces un viaje en moto No te creas tú que es lo más recomendable del mundo, eh Porque se pierde mucho tiempo A no ser que tú quieras ver una ciudad Porque quieres ver una ciudad Y entonces ya te dedicas más de un día a ella O sea, la noche que duermes Más otra noche con todo el día entero Entonces sí Entonces te puedes ver una ciudad Pero... Pero en ese... O sea... Verlas en plan de... Me voy a comer a... Tal... Nada... Este... No, porque son ciudades demasiado... Populosas Y no... No es posible No se puede... No se puede hacer Ya está Total... Que tenemos puesto destino... Rumanía ya Pero... Yo creo... Que no vamos a llegar Mi GPS marca a las 11 Pero... Bueno... Es posible que sea un poquito antes Por el tema de... De que mi GPS está sin actualizar Pero me da igual Porque... Ponle una hora de paradas Una hora de paradas... Bueno... Este puto atasco de mierda Nos va a llevar bastante tiempo Entonces... Mira... Aquí está el accidente... Mira que chocazo, chaval... Eso fue lo que provocó... El tráfico fluido... Hey, say hello... Jajaja... 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 Hemos llegado... A Rumanía... Siento que... Este cruce de frontera Sea tan poco glamuroso... Pero... Y es lo que hay... Y es lo que hay... A ver si no nos tocan los huevos... Yo creo que es entrada libre... Bueno... De hecho... Estoy grabando precisamente por ese motivo... Eh... Yo pienso que sí... Que no haya problema... Pasa que... Claro... En la noche... Se me ve esto... Bah... Si no... Le digo cualquier tontería... Bueno... ¿Qué? ¿Qué? Esto y es lo que hay... Esto y es lo que hay...